El gobernador Martín Llargora, el rector de la Universidad del Sentido, Hugo Yury, y el director mundial de Escholas, José María del Corral, firmaron el convenio de creación del programa Constructores de la Casa Común. El objetivo es promover un espacio educativo que armonice el trabajo y el sentido, así como la reconstrucción de los vínculos con la comunidad. Tras cumplirse este jueves el segundo paro nacional contra las políticas económicas de recortes y el ajuste del gobierno de Javier Milei, convocado por la Confederación General del Trabajo, que tuvo un alto acatamiento en todo el país, desde el gobierno nacional aseguraron que mucha gente salió a trabajar, pese a la medida, y calificaron la huelga como un acto extorsivo por parte de los referentes sindicales. El Senado de la Nación entró en cuarto intermedio hasta el lunes de la próxima semana y de esta manera queda enterrado el deseo del oficialismo por conseguir este jueves el dictamen de mayoría de la ley de bases y el paquete fiscal que le permita desembarcar en el recinto el jueves 16. De esta manera, el nuevo escenario patea la discusión en el hemiciclo para el 23 de mayo, a solo dos días del pacto convocado por el presidente Javier Milei en Córdoba. El Papa Francisco envió 100.000 euros para ayudar a las víctimas de las inundaciones en la ciudad brasileña de Río Grande do Sul, anunció este jueves el arzobispo de Puerto Alegre, Don Jaime Spengler. La Liga Profesional 2024, que comenzará este viernes con tres encuentros, Sarmiento Instituto desde las 19, mientras que a la hora 21 a 15 se enfrentarán a Argentinos Juniors Rosario Central y Ñubels Platense. Y con River como último campeón de la edición 2023, los de Martín de Michelis comenzarán su defensa como local frente a Central y Córdoba mañana sábado, mientras que Boca Juniors viajará el domingo para visitar Atlético Tucumán.